El 19 de agosto de 1968, la Filarmónica de Bogotá ofrece su primer concierto. Las estaciones de Vivaldi, Toquello. Un grupo de músicos había logrado darle vida a una orquesta para poner la música sinfónica al alcance de todos. El espíritu de los fundadores era tener una orquesta que pudiera estar en toda la ciudad, que pudiera recorrerla y que hubiera un sentido de apropiación social muy grande. Eso era una cosa nueva en Colombia y se logró. La Orquesta Filarmónica de Bogotá logró, gracias a estar presente en los colegios, en los parques, en cientos y cientos de producciones artísticas en el año por televisión, por radio, que la gente sintiera que realmente era su orquesta. A lo largo de más de 45 años de existencia, la Filarmónica no ha cesado en su misión de promover y democratizar la cultura musical entre los bogotanos. Tocamos en muchísimos lados, iglesias, en los parques. La Filarmónica hace presencia permanente en todos los barrios y localidades de la ciudad, a través de sus conciertos al parque y conciertos de grupos de cámara. Ver a esta gente en todos los sitios donde tocamos, en las iglesias, los vijitos con la lágrima en el ojo, es un encanto. La orquesta también realiza conciertos didácticos y de formación para docentes de música, y especialmente para niños y jóvenes en las escuelas, con el fin de promover la formación de públicos y la apropiación de la música orquestal. La Filarmónica se caracteriza por tener un programa que impacta a una gran cantidad de instituciones educativas, hablamos más de 120 instituciones educativas, programas institucionales como Batuta, programas como Bandas, las bandas distritales que funcionan en los colegios. El hecho de que venga un grupo de cámara y les muestre alguna de las familias de la orquesta, eso es supremamente significativo, es mostrarles otro estilo de vida, es mostrarles otra concepción de su realidad, es decirles, bueno, ok, su reggaetón es cévere, pero mire, esta es otra opción. Para los estudiantes, para los niños, es una experiencia novedosa, tener la posibilidad de conocer lo que es la música clásica. ¿Sí recuerdan esta maleta? ¡Sí! En la maleta viajera viene un libro donde vienen todas las familias de la orquesta Filarmónica, vienen cinco civiles para ver qué vienen los directores y cómo hacen con la batuta. Yo creo que en la medida que nosotros toquemos el corazón de los niños, trabajemos desde el afecto con ellos, mostremos un mundo diferente, desde ahí comenzamos a trabajar por formar una mejor ciudad. Adicionalmente, la presencia de los músicos de la orquesta como maestros o su presencia en los centros y en los colegios a donde van los niños en Bogotá, haciendo conciertos didácticos y otro tipo de actividades, ha hecho incrementar notoriamente el número de personas que le hacen seguimiento a los conciertos de la orquesta y que se entusiasman por conciertos de esta naturaleza y hacen interpretados por las orquestas de batuta o por la orquesta Filarmónica de Bogotá. También tenemos un club de fanáticos, que es un club de niños que quieren mucho la orquesta y probablemente son cercanos al público habitual de la orquesta. Me gusta mucho la Filarmónica de Bogotá porque siempre presentan algo bueno. Su misión de promover entre los ciudadanos la cultura y la apropiación de la música sinfónica ha llevado a la orquesta a dedicar permanentes esfuerzos para rescatar y convertir la música popular y tradicional colombiana en grandes piezas de música orquestal. Porque esa música es muy linda. Música colombiana, música nuestra, música autóctona en nuestro país. La orquesta ganadora en 2008 de un premio Grammy Latino ha grabado más de 40 trabajos discográficos que acercan el patrimonio musical del país a los colombianos. Música Hoy la orquesta cuenta con un vasto repertorio que incluye lo mejor de la literatura orquestal clásica y moderna. Su versatilidad y el alto nivel interpretativo alcanzado la ubican entre las primeras orquestas de Latinoamérica. Música Más de 100 músicos Más de 140 conciertos en vivo por año 19 millones de espectadores a través de los medios La Filarmónica de Bogotá Loques es una muy buena orquesta a nivel internacional y es una muy buena orquesta porque es una orquesta profesionalmente formada y porque es una orquesta que ha trabajado el concepto de un sonido a lo largo de mucho tiempo. Música sinfónica al alcance de todos los públicos Para todos los gustos Y con los mejores del mundo La Filarmónica de Bogotá enriquece la cultura de los ciudadanos Música Sensibilizando todos los rincones de la ciudad Sensibilizando nuevos públicos Música Enseñando Inspirando a los más jóvenes Música Rescatando la riqueza y la diversidad musical colombiana Música Una labor social Con la cual la Filarmónica ha logrado abrirse un lugar especial En el corazón de los colombianos Música 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 Música